Halloween Bienvenidos a nuestro Halloween Programando la música de culto que te hará sentir un frenesí indescriptible Hace mucho tiempo una mujer perdió a sus hijos Ahora su alma va en pena buscándolos en las calles de México Sus lágrimas se han vuelto la maldición que llena la tierra de muerte No grites No intentes correr Pero a sus ojos llorosos no debes de mirar Nada más que agregar Nada más que decir Tú ya estás condenado A pasar la estipenda